¿Qué es lo que se viene preparando? ¿Qué es lo que se viene preparando? Lo que más siempre sentí cuando me enfrentaba a la América, sabía que era un bueno para todo, para ver en qué banda uno, para ver en qué ha mejorado y por ahí pues tratar de sacar un resultado a favor. El equipo va a tratar de jugar siempre igual, lo que pasa es que hay equipos que te meten en un arco, hay equipos que te ganan en la iniciativa, hay equipos que te ganan en el trabajo, vamos a tratar de nosotros de imponernos en nuestro trabajo y si nos imponemos pues va a jugar igual, si no nos imponemos vamos a ver cómo el equipo se sostiene. Gracias. Gracias.